¡Sévedímsene bir kere! ¡Ay! ¡Lo que me faltaba! Aslim, Aslim, ¡despierta! Aslim, ¡despiértate ya! ¡Oh-san! ¡Que alguien me ayude! Aslim, ¡despierta! ¿Alguien me escucha? ¡Berchín! ¡Berchín! ¡Oh-san! ¿Hay alguien ahí? Pagará por todo lo que ha hecho Le enseñaré lo que es engañar a alguien como yo Les haré la vida imposible a los dos Más lento, Sibel Más lento Quiero llegar muy rápido y escupirles en la cara, Yulid Tenemos que llegar vivas para que puedas hacerlo ¿Ves que estoy temblando? Mira lo que me hizo Tarik Solo mírame ¡Mira! ¡Cuidado! Si no puedes, déjame conducir a mí Hablemos de lo que quieras, pero esta debe ser la última vez No vuelvas a llamarme ni preguntarme No tengo motivos para hablar contigo ¿Segura? ¿Qué quieres decir? No me ocultas nada más, ¿verdad? ¿Qué te ocultaría? Edie Me enteré de la fecha de nacimiento de Aslim Hice el cálculo de las fechas Dime la verdad, Edie Aslim ¿Puede ser mi hija? ¡Ayuda! ¿No hay nadie? ¡Ozan! ¡Ozan! ¡Ayuda! ¡Oh, son! ¿Dónde estoy? ¿Bergin? 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 ¿Bergin, dónde estás? ¿Ozan? ¿Bergin? ¿Bergin? ¡Ayúdenme! ¿Hay alguien ahí? ¡Que alguien me ayude! ¿Ozan? ¿Bergin? ¡Ayúdenme! Aslim ¡Bergin! ¡Ayuda! ¿Quién crees que puede ser? ¿Con quién me está engañando? ¿Y desde cuándo existe esta aberrante relación? Sibel, te estás adelantando a los hechos Ni siquiera estamos seguras de qué pasó Quizá todo sea un gran malentendido No, me refiero a si ha encontrado una mujer más bella Más inteligente que yo ¿Qué puede tener ella que no tenga yo, eh? Conduce más deprisa, vamos Sibel, cálmate Vamos a volver a hablar de lo mismo ¿Cuántas veces te dije? Después de que me dejaras y te fueras Yo no te dejé Volví Volví por ti, pero no estabas Te fuiste No sirve de nada Hablar de lo mismo una y otra vez Sea como sea, ya no importa Después de ese incidente Nos conocimos con Chenguiz Nos casamos poco después No tengo por qué estar contándote esto Pero si tienes dudas Déjame que te lo repita Aslim es hija de Chenguiz No tuya Edie, mírame Edie, mírame a los ojos y dime la verdad Aslim es hija de Chenguiz Es muy desagradable Tener que estar hablando de estos temas No tengo por qué convencerte de nada No No te puedes ir ahora Porque aún no he terminado Dijiste que ibas a buscarme Después de buscar las notas Yo iba a ir En realidad busqué las notas Pero pasó algo Querías ir a ver los resultados sin mí, ¿no? Querías ahora que te rogara Para que me los dijeras En fin Dame el número del instituto Quiero llamarlos No, no puedo Es decir Ya los llamé Pero aún no los anunciaron ¿Cuánto más tenemos que esperar? En fin Tengo que ir a tomar órdenes Nos encontramos en el café, ¿sí? Nos vemos Tengo que ir a tomar órdenes 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 ¡Que alguien me ayude! ¡Se los ruego que alguien me ayude! ¡No hay nadie por ahí! ¡Aslim! ¡Ozan! ¡Ozan! ¡Por favor, ayúdame! ¿Estás bien? ¿Estás lastimada? ¡Sí! ¡Es solo que me torcí el tobillo! ¡Ven! ¡Toma mi brazo! ¡Vamos! 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 ¡Intenta tomar mi mano! ¡Vamos! 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 ¿Dónde estoy? ¡Espera! ¡Espere! 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 ¿Te encuentras bien? ¡Teléfono! ¡Teléfono! ¿Puedo usar tu teléfono? Así que te olvidaste de mí así de rápido Me superaste tan rápido Encontraste a alguien enseguida Y te casaste ¿No? No puedes imaginarte por lo que he pasado Me habrías encontrado si hubieses querido Si querías, podías volver Al menos enviarme un mensaje Ahora no puedes venir a pedirme explicaciones Si no te lo hago yo a ti Tú no podrás hacerlo nunca Vamos papá Contesta el teléfono Tenemos una reunión Podemos llevarte a la ciudad si quieres Por favor, un minuto Déjenme llamar a mi madre Señora No puede estacionar aquí, señora Enfrente de la tienda Esto es una calle Puedo estacionar donde quiera El proveedor está por venir Tiene un estacionamiento a pocos metros De acuerdo De acuerdo Vuelvo enseguida Me volveré loca Sibel ¿Puedes calmarte un poco? No pretendo pedirte explicaciones Pregunto porque no creo lo que dices La Edie que conozco La Edie de la que me enamoré Esperaría No se olvidaría de mí Y se enamoraría de alguien tan rápido Y de ese tipo No me equivoco al sospechar Tú también lo piensas No es algo imposible Y lo sabes muy bien Edie Tengo derecho a saber si Aslim es mi hija Y ella también Tiene derecho a saber quién es su padre Mi hija conoce a su padre No puedes crear problemas Inventando cualquier cosa Lo que pasa por tu cabeza ¿Lo entiendes? No puedes entrar en razón Puedes creer lo que quieras En tu mundo de sueños Pero no puedes interferir con mi familia Te lo digo por última vez Si llegas Si le dices una palabra a mi hija Si llegas a confundir a mi hija Haré que te arrepientas Intenté alcanzarme Esta vez sí Una vez más Aslim Vamos No No puedo hacerlo No puedo salir de aquí Lo haremos ¿Te quedarás aquí? Vamos Párate Osan A Osan A Osan abre los ojos Osan ¿Dónde están? Mi madre tampoco Tenemos que irnos ya Tiene razón Lo he retenido mucho tiempo Pero necesito hablar con mi familia La vida de mi amigo está en peligro Debo comunicarme con ellos Ahora ocuparse de estos idiotas ¿Quién es el que me sigue llamando? Sibel Ya me fijé Tarik no está Vámonos Espere Yo también miraré No me sentiré cómoda si no miro Voy a mirar Te digo que no está ahí ¿Por qué no me crees? Lo siento Eddie No intento destruir la vida de nadie Solo me siento En un pozo profundo Rompimos hace mucho tiempo Tariq Ahora tengo una familia Tengo una hija No piensas en ellos ¿Qué pasaría si alguien nos vea así? ¿Eh? Tengo miedo de que alguien nos vea ¿Qué le diríamos a la gente, Tariq? ¿Cómo podemos explicar esto? Sibel Ya te dije ¿Por qué no quieres creerme? Ay, ¿quién es el que sigue llamando? Sí, ¿quién es? ¿Por qué me llama? Mamá 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 Han pasado cosas muy malas Mi florcita ¿Qué pasó? Mamá Nos perdimos en el refugio de la montaña Aslim se cayó No sé en qué estado está Yo tampoco encuentro a Osan Por favor Ven aquí ahora Bueno mi amor Pálmate mi amor Respira hondo sí Vamos enseguida ¿Dónde estás? Dínoslo De acuerdo Ay ¿Qué pasa Sibel? ¿Les pasó algo a los chicos? Se perdieron Dicen que se perdieron Vamos, vamos Debemos ir ¿Te sigue doliendo? Yo estoy bien No es muy profundo No dejarás cicatriz Tenemos que salir de aquí rápido Lo he intentado muchas veces La tierra se desliza No se puede No cuesta nada intentarlo de nuevo Además Yo soy más alto En esta situación Sigues compitiendo conmigo Esto lo supera todo Te dije Te dije que no lo hagas Te harás daño Tú no me escuchas ¿Qué haremos Aslim? Nos quedamos aquí para siempre Debemos salir Yo digo que no es posible salir de aquí Osan Te vas a hacer daño por nada Es imposible salir de aquí A menos que alguien nos encuentre Aslim no es tu hija Quítate eso de la cabeza Tendrá una vida hermosa Tendrá éxito Puedes estar orgulloso de ella Pero solo como su profesor Porque tú no eres más que eso Sí, Juliet ¿Qué pasó? ¿Cómo se perdieron? ¿En el bosque? ¿Siguen allí? Eddie Eddie y los chicos El auditor inspeccionó todo con diligencia Preparó su informe Pero desconocemos el contenido Envió el informe a la señora Julie D. con el mensajero Pase ¿Este es el mensajero del que me hablabas? Aquí, señor Montaz Muchas gracias, gracias Puedes irte Mira Si tuvieran una pizca de sentido común Podrían resolver este problema ustedes mismos Pero afortunadamente yo mismo hago el trabajo No te lo dejo a ti Ahora Este sobre Sería enviado a la señora Julie D. ¿Entendido? ¿Sí, querida? ¿Los chicos? Bueno, cariño Bueno, no te preocupes Ya voy No te preocupes, mi amor Lo encontraremos ¿Qué le diré ahora? Yo la motivé Le di esperanzas Hizo ese examen por mí ¿Cómo voy a decirle que no pudo hacerlo? ¿Qué puedo decirte? Se enterará tarde o temprano La lastimará mucho, hermano Renunciará a todos sus sueños universitarios Espera Elul se acerca Que no te vea Bueno Voy el coche Adiós No puedo esperar más Supongo que ya deben haberse anunciado Debería llamar ¿Puedes darme el teléfono? Ah Me olvidé de decírtelo Ya los llamé Dicen de no llamar Se comunicarán con todos los candidatos Una vez que se haya anunciado Hubo un problema con el sistema Llegará un poco tarde Ya estoy cansada de esperar Espero que los anuncien antes de la noche No lo creo No los dirán hoy Creo que son ellos Mi madre ¿Hola? Sí, mamá ¿Qué? ¿Se perdió a Aslim? ¿Cómo? Mamá Mi niña Mi niña Mamá Tenía tanto miedo De no poder localizarte Vergin ¿Dónde está Osan? ¿Sabes? No lo sé No he visto Osan Aslim ¿Está Aslim todavía en ese pozo? Tenemos que salvar a la chica Ella estaba allí cuando fui Estuve dando vueltas por el bosque Para pedir ayuda Y así fue como me perdí No sé cómo volver a encontrarlo Mi niña ¿Estás bien, amor? Mumtaz Tenemos que encontrar a Aslimio-san No te preocupes, cariño Vamos, cálmate Los encontraremos Espero ¡Ayuda! ¿No hay nadie allí fuera? ¡Nos caímos en un pozo! ¿Crees que alguien empezó a buscarnos? Primero deben saber que estamos perdidos para buscarnos Tal vez, Vergin les informó Vergin debe haberse perdido mientras nos buscaba Solo los lobos pueden encontrarnos ahora No puedes dejar de molestar, ¿verdad? ¿Realmente hay lobos por aquí? No, no hay lobos Solo bromeo Eso espero Realmente sería lo último que necesitamos en este momento No puedo recordarlo Dice que salí por ahí, pero... Ni siquiera sé qué camino tomé para salir ¿Cómo vamos a rescatarlos? Vamos, mi amor No te preocupes Deja de enojarte ¿Dónde dijo que estaba el refugio? Comandante En esta montaña El teléfono de Ozan no tiene cobertura, Mumtaz ¿Revisamos el refugio de montaña? Sí ¿Dónde está Aslim? ¿Dónde se cayó mi hija? Van a iniciar una búsqueda Le informé a la señorita, Edie Vinimos juntos Por favor, inicie la búsqueda urgente ¿Por qué no escuché a mi madre? Realmente no sé qué estoy haciendo aquí Mira nuestra situación Atrapados en un pozo Esperando ayuda Gracias a ti Deberíamos haber buscado a Berchin juntos Tú quisiste separarte En realidad es gracias a ti No deberías haber dejado sola a la chica ¿Qué le dijiste a Berchin? ¿Qué hiciste para que se enfadara tanto? No importa No puedo dejarlo pasar ¿Qué dijiste? No me escuché No dije nada No dije nada Me hizo una confesión ¿Qué confesión? Dijo que sentía algo por mí Que estaba enamorada desde niños ¿Y qué respondiste tú? Comandante, confiamos en usted Empezaremos a buscar Buena suerte Soldado, venga Bueno, hija No tengas miedo ¿Ya pasó? Berchin ¿Le pasó algo a mi hija cuando se cayó? ¿Se golpeó fuerte? No estoy segura ¿Pero tenía los ojos abiertos? ¿O estaba inconsciente la pobre? Ay, ¿por qué la dejaste allí sola? Suficiente Suficiente No te acerques a mi hija Mi hija tuvo un trauma Y mi hija está en las profundidades de un pozo Ni siquiera sé dónde está Al menos tú tienes a la tuya ¿Puedes calmarte un poco, por favor? Ya estamos tensos Sin necesidad de tus gritos No puede quedarse tranquila Le echa la culpa a mi hija Mi hija le contó todo lo que sabía el gendarme Pregúntales a ellos Vamos a casa Sí, Bel Espera aquí Hablaremos contigo en casa, Tarik Sube al coche Yulide Estoy contigo Si necesitas algo, ¿sabes? Espero que no le haya pasado nada a Ozan Ojalá ¡Es extremo! Espera aquí Espera ori No, Espera Pero no le haya pasado nada a oz Mamá, ¿sabes algo? ¿Alguna noticia de Aslin? No, cariño, aún no hay noticias. Uy, ¿acaso ese imbécil de Berchin los abandonó y se marchó? Eso me dijo Gediye, cariño. ¿Cómo pudo hacer algo así? Es hija de su madre. Nunca me cayó bien esa chica. No digas eso. Recuerda que esa chica trajo a los gemelos y gracias a ella nos salvamos cuando su madre nos culpó. Además, es amiga de Aslin. No te enfades, cariño, no te enfades. Vamos, siéntate aquí. Vamos, pensemos en positivo. Llegarán buenas noticias. Mi querido hijo, te he traído una sopita de pollo. Verás que tiene poderes curativos. Gracias, mamá. Ay, mira cómo lo dejaron a mi chiquito, pobrecito. Mamá, no me toques. Ya te dije que me duele, por Dios. Pero hijo, ¿qué clase de amigos tiene este chico? ¿Es mafioso o algo así? No, ¿de qué mafia hablas? Piénsalo. ¿De dónde sacó a todos estos tipos para que te peguen tanto entonces? Dios mío. Se te nota muy magullado en la zona donde te golpearon. Yo iba a magullarlo, pero... No lo vi y me atacó por la espalda. Me estaba acercando a ese tal Yaguis. ¿Eh? Él me atacó antes que yo. Me golpearon por nada. No es en vano. Verás que este golpe no será útil. Déjame llamar a Nurán. ¿Tú crees que ella sabe que su hija tiene amigos tan problemáticos? A ver si Eilul puede seguir viendo a ese chico. Quédate aquí descansando. Yo nunca he mirado a Berchín. Con otros ojos, siempre la he visto como una amiga. Nunca sentí nada por ella. Así que ahora estamos aquí por tu culpa, ¿eh? ¿Qué quieres decir? Dios sabe lo disgustada que estuvo. ¿Cuán devastada quedó cuando le dijiste que solo la veías como amiga? Imagínate cómo se sintió. Se armó de valor y vino a confesarte su amor. Nunca pensaste en lo que ella sentiría. La rechazaste. Así que no es ninguna sorpresa que haya huido. ¿Qué debería haber hecho, Asim? ¿Decirle que sentía lo mismo? ¿Debería haberle dado esperanzas? La culpa es mía por haberte lo contado. ¿Ellos dos salieron a buscarte? Sí. ¿Por qué deambulabas sola por el bosque, cariño? No estaba sola al principio. Fuimos a caminar con Osan y... Le confesé... Le hablé... Le dije lo que sentía por él. ¿Qué dijo, ah? ¿Cuál fue su reacción? Mamá... Osan no me quiere. ¡Aslim! ¡Contéstame, cariño! Dios, que no le pase nada. ¡Aslim! ¿Han encontrado algo? Desgraciadamente no. Pero no se preocupe. Vamos a encontrarla. ¡Aslim! ¡Aslim! No debí dejarla. No debí haberla dejado ir. Ahora estaría en su casa, mi niña. La encontraremos, Edie. No debes preocuparte tanto. Encontraremos a Aslim, Osan. ¡Aslim! Cariño, ¿dónde estás? ¡Mi hija! ¡Aslim! Osan? ¡Osan! Ay, aquí no No ha venido ¿Dónde estás, hijo mío? ¿Dónde estás? Su coche no arranca Ya me había dicho antes que estaba roto ¿Dónde se han perdido muntas? No lo puedo entender Querida Ozan conoce este lugar como la palma de su mano desde su infancia No te preocupes, no le va a pasar nada Ven, siéntate, descansa un poco, ¿sí? ¿Alguna noticia de Aslim? Aún no hay noticias La búsqueda comenzó como me dijo mi tía Seguimos esperando Iré cuando termine mi trabajo Tal vez podría ser de ayuda Los gendarmes se están buscando No conocen el lugar, pero Lo que importa es que se están ocupando Mira, sea la hora que sea Infórmame lo que sepas ¿De acuerdo? De acuerdo, nos vemos No, por Dios Lo siento mucho He intentado parar, pero ¿Está bien, verdad? Tranquilo, tranquilo Estoy bien No hay de qué preocuparse ¿Chocaron? Sí No sé Intenté frenar, pero no sé No se detuvo ¡Aslim! 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 ¿Dónde estás, cariño? ¡Aslim! ¿Me oyes? ¡Aslim! ¿Dónde estás, hija mía? ¡Aslim! ¿Me oyes? ¡Aslim! ¡Aslim! Eso es de Aslim ¡Espera! ¡Vamos! Déjame ir ¡Suéltame! ¡Suéltame! No 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 es de Aslim ¡Dios mío! ¡Aslim! ¿Dónde estás? ¿Estás bien? Sí Solo que me muero de hambre Además Tengo frío en los brazos Ten Ponte esto No, no hace falta Estoy bien así No seas testaruda Está helado No Tú también tendrás frío Póntelo Estás agotada Pero aún así me contradices Eres increíble No me dejas otra opción Sí Mi verificación ha caducado Es que estamos en un proceso de mudanza en este momento Acabo de llegar hoy a Ankara Su vehículo parece estar registrado a Urhan Bailey Holding Así es Es la empresa de mi padre Por eso Voy a tener que incautar su coche Mire, oficial No le pediría esto si no estuviera en una situación realmente difícil Pero estamos en un proceso de mudanza Estuve mucho tiempo sin trabajo Me contrataron aquí en Ankara Estoy ocupado con la mudanza de la casa Sería muy duro sin el coche Pero si el señor presenta cargos Tengo que tomar medidas Así que eso significa que tengo que incautar el coche automáticamente No presentaré cargos No A fin de cuentas No pasó nada Estamos bien Así que no hace falta hermano Te lo agradezco mucho De verdad Gracias Pero me gustaría pagar los gastos del arreglo Si me das tu número y tus datos No hace falta Casi no hubo daños No te preocupes por un pequeño rasguño Gracias Nunca olvidaré tu favor Hombre Si lo solucionaron entre ustedes No hay problema Aquí tiene Gracias Te pido disculpas de nuevo Muchas gracias Éxito en tu nuevo trabajo Gracias Te subió la presión Seguro es por el disgusto Oh, ojalá pudiéramos tener noticias suyas Ojalá nos dijeran que la encontraron Oh, y... Deberíamos ir a buscar también Siéntate mamá ¿Qué haces? Debes descansar Te vas a hacer mal, ¿sí? Allí solo seremos un estorbo ¿No irías si me necesitaran? Hola, sí, Rasille Hola, Nurán querida ¿Cómo estás? ¿Estás en casa? Me gustaría mucho pasar a verte No, no, Rasille No es para nada un buen momento Te llamaré más tarde, sí ¿Qué? ¿Por qué hablas así? ¿Pasó algo malo? Te llamaré más tarde, Rasille Adiós Ah, ah Me colgó el teléfono ¿Qué le estará pasando? Eddie Intenta descansar un poco Mi hija se perdió No sé qué le pasó No tengo tiempo para descansar Mira, ya está oscureciendo Vuelve si quieres Eddie No soy tu enemigo Y quiero encontrar a Aslim tanto como tú Vamos, Mumtaz Ya voy, mi amor Ya voy ¿A dónde ha ido este chico? Me pregunto si volvió a la ciudad Imposible saberlo Es Osan Entonces no me hagas perder tiempo Ayúdame a encontrarla El sedante te hará efecto enseguida ¿Podrías dormir? Mamá Te llamé muchas veces A papá también ¿Dónde estaban? Me gustaría preguntarle eso a tu padre ¿Dónde estaba? ¿Con quién? Amén 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 Amén. 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 ¿Qué fue eso? Nada. Amén. 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 Ábrete, maldita sea. Ábrete. Oh. No. No funcionará así. ¿Por qué dejaron de buscar? ¿Por qué no encontraron a nuestros hijos? ¿Qué harán allá afuera solos? Puede calmarse un poco, señora Por favor, hagan algo ¿No tienen equipos especiales o algo? Envíenlos, no se detengan hasta encontrarlos Comandante, ¿ha hablado con alguna persona que conozca la zona? Podemos continuar la búsqueda con ellos hasta la mañana No podemos buscar en la oscuridad Además puede que haya una tormenta Empezaremos a buscar de nuevo en la mañana ¿Y cómo les parece que estarán los chicos ahí solos de noche y con este frío? ¿Y si les pasará algo? ¡Ay Dios, protégenos! Entonces seguiremos buscando por la mañana Juntas 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 Espero que no llueva No tienes miedo, ¿no? ¿Estás bien? La persona de la que estoy enamorada es Susana Y estoy profundamente enamorada de él Me quedé atrapada en un pozo de noche en medio del bosque Con un egoísta sin sentimientos que rompe corazones Nunca quise romperle el corazón a nadie Solo dije la verdad Le dije a Virgin que no tenía sus mismos sentimientos Lo dijiste Y entonces se acabó Todo el dolor de Virgin se acabó Para siempre ¿Qué debía hacer? ¿Mentir? ¿Debía decirle te quiero mucho? La herida creada por la verdad se cura rápido No te preocupes Mira de lo que hablamos Mientras estamos atrapados en un pozo sin salida en mitad de la noche No me grites No te estoy gritando Solo digo que no quiero seguir hablando de esto Bien No hables entonces No hables Como si yo te obligara a hablar No hables 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 ¿Eddie? Hace mucho frío Toma esto si quieres Mi hija Está en algún lugar por ahí en la oscuridad Hambre y frío ¿Qué importa si yo tengo frío? Tienes razón Pero aún así tienes que estar fuerte Intenta dormir un poco Aslim es fuerte Y persistente Como su madre No te preocupes Resistirá Y mañana los encontraremos Por favor Dios Salva a nuestros hijos Por favor Dios No pongas a prueba a las madres Con sus hijos Daría mi vida entera Por hacer que sobreviva Mi hija Si lograra recuperar A mi niña No pediría nada más No 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 Gracias por ver el video.